DE LAS PARTES DE TU BIOGRAFÍA QUE A MÍ MÁS ME GUSTA ES SABER QUE NACISTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE TU MAMÁ ES DE LOS ESTADOS UNIDOS. HABLEMOS DE ESE JOSÉ MANUEL FIGUEROA QUE EMPEZÓ HABLANDO INGLÉS. MI PRIMER LENGUA FUE EL INGLÉS. MI MADRE SIENDO UNA MAESTRA DE LENGUAS, SIEMPRE FUE TAJANTEMENTE ESTRICTA EN CUESTIÓN DE HABLAR LENGUAJES Y RESPETAR LAS REGLAS. YO CREO QUE MI PADRE Y MI MADRE DECIDIERON QUE PARA MÍ LA MEJOR OPCIÓN ERA NACER EN ESTADOS UNIDOS, EN CHICAGO. TUVE LA FORTUNA DE TENER LA EDUCACIÓN DEL SISTEMA AMERICANO Y LA DEMOCRACIA AMERICANA. TAMBIÉN TUVE LA VENTAJE Y LA FORTUNA DE TENER EL OTRO CONTRASTE DE ESTAR EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE MÉXICO. QUISIERA QUE ME RECORDARAS LAS DINÁMICAS FAMILIARES CON TUS HERMANITOS, CON TU PAPÁ, CON TU MAMÁ. MI MAMÁ TRABAJABA EN UN BANCO, MI PAPÁ NO TENÍA ÉXITOS EN LA RADIO, NO ERA JOAN SEBAS, NO EXISTÍA JOAN SEBAS, NI LA NOCIÓN DEL NOMBRE ARTÍSTICO. SIMPLEMENTE EL SUEÑO DE SER CANTANDO. EXACTO, ENTONCES DEFINITIVAMENTE A MÍ ME TOCÓ VIVIR 24 HORAS O LA MAYOR DE EL TIEMPO, LA ÚNICA PERSONA QUE LLEGABA A ROBARME EL TIEMPO DE MI PAPÁ ERA MI MAMÁ PORQUE LLEGABA DE TRABAJAR, PORQUE MI PAPÁ REALMENTE ME CUIDABA. RECUERDO QUE MI PAPÁ ERA EL QUE ME PREPARABA LA MAMILA Y CANTABA TODO EL DÍA Y A LO MEJOR, PUES NO SÉ, A LO MEJOR ME IMAGINO QUE ME CAMBIO EL PAÑAL. EN LOS ROLES INVERTIDOS, EL PAPÁ HACÍA DE MAMÁ. EXACTO, PORQUE MI MAMÁ REALMENTE LA QUE ESTABA APLICANDO SE, PERO SAÍA QUE ERA CUESTIÓN DE TIEMPO PARA QUE LE HICIERA, PORQUE CREÍA QUE LA MAMÁ. EN EL TALENTO, EN EL FLAQUITO, EMIGRANTE. ERAS UN HERMANO PROTECTOR. CON SEBASTIÁN, CON TRIGO, COMPARTIMOS COSAS MUY HERMOSAS EN LA VIDA, TRAVESURAS. YO A MIS HERMANOS LOS POÍA REGAÑAR Y LOS POÍA, ESTU, TAMBIÉN TORTURAR. EL PAPEL DEL HERMANO MAYOR TAMBIÉN ES TORTURAR. ME VAN A COMPRENDER MUCHOS, PERO QUE NO LOS TOCARA NADA A MIS HERMANOS PORQUE SÍ HABÍA BRÓCA, ¿NO? ESTABA PROGRAMADO EN LA NATURALEZA QUE SEBASTIÁN Y TRIGO ME AYUDARON A ENTERRAR A MI PAPÁ. NO LES ALCANZÓ LA VIDA. DE TODOS LOS DOLORES QUE SUFRIÓ MI PADRE, DEFINITIVAMENTE EL QUE NO QUIERO VIVIR ES LA PÉRDIDA DE UN HIJO. AHORA IMAGÍNATE DOS. AUTOMÁTICAMENTE ME TRANSPORTÉ A MI MADRE Y DE LA RESPONSABILIDAD QUE TENGO. DEBE SER SU GRAN TESORO. HOY MÁS QUE NUNCA, NO ME QUIERO MORIR. NO POR TENERLE MIEDO A LA MUERTE, NO POR DEJAR DE RESPIRAR, NO POR ROMPERLE EL CORAZÓN A LA MUJER QUE AMO, NO POR MI HIJA, SINO POR NO DARLE UN PESAR MÁS A MI MADRE. DEFINITIVOS.